Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a abrir esta caja de huevos sorpresa de Disney Pixar Cars, o carros en español. Y ya saben amiguitos que a mí me encanta, me encanta, me fascina abrir huevos sorpresa. En mi canal tengo muchos, muchos videos de huevos sorpresa, así es de que en la caja de información les dejo los links para que pasen a verlos. Y bueno amiguitos, esta caja viene con 6 huevitos de chocolate, vean. ¡Uh! Vamos a ver quién nos sale. Vamos a abrir nuestro primer huevo sorpresa de carros. Y vamos a ver quién nos sale. ¿Quién creen ustedes que nos salga? Mmm, rico chocolate, vamos a guardarlo. Vamos a ver... Aquí está el flyer, vean. Aquí nos muestra todos, todos los personajes que nos pueden salir. Ahí vemos a Mater, a Rayo McQueen, Roger y todos los demás personajes. Y vean amiguitos, a nosotros nos salió Roger. Vamos a armarlo. Ok amiguitos, pues aquí está Roger. Les cuento que esta alita no se le quiere quedar aquí, pero así va, así es, vean. Así lo vamos a dejar. Vamos a abrir nuestro segundo huevo sorpresa de carros. Y vamos a ver qué nos sale por aquí, qué será, qué será. Huevito de chocolate. Mmm, delicioso chocolate. Vamos a ver qué nos sale. Aquí está el flyer. Y vean amiguitos, que nos salió Roger una vez más. Así es de que ya tenemos dos. Vamos a armarlo. Y ahí está Roger, amiguitos. A este sí se le quedaron las dos alitas, vean. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a abrir un huevo sorpresa más. Decídeme suerte para que me salga algo diferente, amiguitos. De verdad, espero que me salga algo diferente. Vamos a ver qué será, qué será. Vamos a romper este huevito. Y vamos a ver qué nos sale por aquí, qué será, qué será. Oh, vean amiguitos. Nos salió Tow Mater. Vamos a armarlo. Vamos a armarlo. Y vean amiguitos, así nos queda Mater, vean. Uy, qué bien se ve, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a abrir otro huevo sorpresa. Vamos a ver qué nos sale. ¿Qué creen ustedes que nos salga por aquí? Vamos a ver. Chocolate. Vamos a ver qué vendrá en este huevito. ¿Qué será, qué será? Flyer. Y nos salió otra vez Roger. Oh, no. Aquí está Roger, amiguitos. A este tampoco se le quiere quedar Lalita. No sé por qué. Pero vean, amiguitos. Ya tenemos tres aviones, tres Rogers. Vamos a abrir un huevo sorpresa más. Y esperemos que nos salga un personaje diferente. Vamos a ver. ¿Quién será, quién será? Chocolate. Oh, no, amiguitos. Esto es un fail total. Me ha salido Roger una vez más. No. Vamos a abrir nuestro último huevo sorpresa. Delicioso chocolate. ¡Guau, amiguitos! Yo de verdad espero que nos salga Rayo McQueen porque es mi último huevo. Aquí está el flyer. Y sí, amiguitos. Nos salió Lightning McQueen. ¡Yay! Aquí está. Vean, vamos a armarlo. ¡Guau, vean! Me encanta. Me encanta. Hasta que por fin me salió el Rayo McQueen. Ya estaba triste porque me habían salido puros aviones Rogers. Vamos a armarlo así. Muy bien. Estos son para los cromos o las llantas. Estos stickers usualmente no se quedan, se caen. Pero vamos a tratar. Y vean, amiguitos. Aquí está Rayo McQueen. Que me encanta cómo se ve. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Bueno, amiguitos. Aquí pueden ver todas mis figuritas que me salieron en estos huevos sorpresa de Cars o Carros. Mi favorito fue Mater y Rayo McQueen. Déjenme saber en los comentarios cuál figurita fue su favorita. Si les gustó este video, regálenme un like o un me gusta. Compartan este video con quien ustedes más quieran. Síganme por Facebook. Suscríbanse a mi canal para que así no se pierdan uno solo de mis videos. Y nos vemos en un próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!